Al enterarse de que recibiría el premio Cervantes, el poeta venezolano Rafael Cadenas bromeaba diciendo que pensó podría ser un invento de Don Quijote en uno de sus extravíos. Hoy, en la ciudad natal de Miguel de Cervantes, ese invento se ha convertido en realidad para el nonagenario que además de poeta es ensayista y profesor. Los reyes de España le han entregado el premio más importante de las letras en lengua castellana. En su discurso de aceptación y visiblemente nervioso, Cadenas confesó que este es un honor que le sobrepasa y afirmó que está lleno de España, primero por la lengua compartida y segundo por su literatura. Tuvo palabras para el Quijote, obra que leyó con tan solo 16 años, pero que tomó nuevo sentido al releerlo de adulto. También advirtió que la lengua española está maltrecha por la influencia del inglés. El premio Cervantes 2022, nacido en Barquisimeto en 1930, es el quinto poeta consecutivo en ser premiado, pero es la primera vez que un escritor venezolano recibe el Cervantes que se lleva entregando desde 1976. Su militancia en el Partido Comunista de Venezuela le obligó a exiliarse en Trinidad durante la dictadura de Marcos Pérez hasta 1957. Y pese a ser crítico con los gobiernos de Chávez y Maduro, ha mantenido su residencia en Caracas, aunque se declara en ayuno de información sobre la actualidad política de su país.